El analista José Dávila afirma que el país continúa en riesgo de la propagación del coronavirus, ya que el gobierno aún no toma medidas de prevención que han implementado otros países. El gobierno continúa sin tomar las decisiones y medidas que han tomado los demás gobiernos del mundo en cuanto a cerrar los colegios, en cuanto a eliminar toda programación de evento masivo, de que hay que hacer las pruebas, hay que proteger insistentemente a la población. Es la vida de los nicaragüenses lo que está en juego. Es cierto que la iglesia, las instituciones, la sociedad civil está haciendo buenas campañas y eso está ayudando a detener una eventual propagación del virus, pero eso necesita la cooperación del gobierno, del sector público. Es hora que dejen de pensar en que sus negocios que han puesto, etc. Se trata de salvar vidas. Si no actúa ya el sector público, el gobierno, el Estado a proteger a sus ciudadanos, nos estamos corriendo el riesgo de que venga una propagación de ese virus y haga estragos en la salud y la vida de los nicaragüenses. Dávila agrega que no son creíbles las informaciones que brindan las autoridades respecto a dicha situación. La sociedad maneja otras informaciones, que no me estoy refiriendo a especulaciones, sino a datos serios. Por lo tanto, demandamos al gobierno de Nicaragua que ya cese esa cerrazón y tome las medidas adecuadas. Noticias 12, Darlen Tellez.